Bien, hola a todos, un fuerte agradecimiento de que estén aquí, todos los participantes tanto de nuestro país como de otros países, de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, esta es la convocatoria que tiene nuestro maestro Hugo Marietán, que es tremenda. Bueno, estoy presentando a mi maestro, que es de alguna manera y para usar un neologismo el alma mater de la psicopatía, referente nacional e internacional para todos aquellos que quieran estudiar desde los inicios y profundizar todos los conceptos sobre psicopatía. Es un referente ineludible, absolutamente necesario para comprender este tema que hace tanto a lo personal como a lo social. Hugo Marietán, como la gran mayoría de ustedes conocerán, pero por las dudas, para aquellos que no y que pueden estar presentes, es un experto en psicopatía que viene trabajando desde hace décadas en este tema e investigando aspectos muy trascendentales para nuestra práctica clínica como forense, que es el concepto de complementaria, así como los instrumentos básicos para detectar al psicópata como el descriptor de rasgos psicopáticos y otro que se llama CORP, que son de absoluta, de un uso indispensable y que en el curso de esta charla que se van a dar todos los martes a las 20, 30 horas los vamos a ir desarrollando. El profesor Marietán ha sido docente y es docente y tiene premios por su capacidad docente, premios incluso internacionales, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Barcelona y de otras universidades, es miembro de asociaciones tanto argentinas, por supuesto de nuestra querida APEA, Asociación Argentina de Psiquiatras, como de Brasil, de la Asociación Brasileira de Psicología, es autor de sinfín de artículos que pueden encontrar en centenares escritos en su página o sitio web, que es marietan.com, van a encontrar un desarrollo muy prolífero de, año por año, desde el año 90 hasta la fecha, de lo que está allí puesto, ¿no? Es decir que la producción científica es enorme, es gigante. Esto se ha volcado también en textos que son de nuestra ayuda permanente y de nuestra lectura obligada, ¿no? Para aquellos que no los conocen, los voy a leer detenidamente. Mujeres ancladas en psicópatas, el complementario y su psicópata, semiología psiquiátrica, curso sobre psicopatía, esto es muy importante, los extravagantes, el jefe psicópata, y otros textos que tienen que ver con otros rubros que él también escribe, porque además es un literato de alguna manera, y ha escrito en los textos de Espojo y Fuera de Quicio. Hoy va a tratar y vamos a tener el enorme placer de escucharlo sobre un tema importantísimo en esta época de tantas crisis y de tantos problemas a los que estamos sometidos, que es psicopatía y poder. Así que somos todos expectantes, estamos acá y todos oídos para escucharlo a usted, doctor. Bueno, ¿sí? De paso le decimos, reiteramos, ¿no es cierto?, que después de esta conferencia esperamos otras conferencias magistrales, como la del profesor Tito Arrozán, que nos va a hacer un tema importantísimo sobre las relaciones de los trastornos de déficit de atención y su conexión con las conductas disruptivas, a diferencia de los trastornos disociales y de la psicopatía en sentido estricto. Hoy va a ser una conferencia formidable. Al margen de eso, que ya diremos la hora en su momento y el día, todos los martes, a partir de hoy, y durante todo julio, junio, ya se nos va, pero julio y agosto, a las 20, 30 horas, tenemos un calendario que hemos denominado el ABC sobre psicopatía, en donde vamos a empezar a desarrollar todos los temas que yo he visto por los chats en diversos grupos, que tienen algunas confusiones, y que tanto el equipo que constituye este capítulo de psicopatía de AAP, como Hugo Marietán, vamos a ir tratando de, lo posible, de aclararlo. Entre ellos, el psicópata nace o se hace, que es la eterna discusión si el psicópata, cuáles son las causas, si es de nacimiento, si es genética, cuál es el rol de los neuroquímicos, todos los hallazgos somáticos que hay, o si el medio, la historia personal, el medio en el que se ha criado esta persona, es el factor fundamental. Como eso, van a ser todos los martes distintos temas que hacen al ABC, es decir, desde el concepto de psicopatía, desde la etiología, hasta los descriptores, que los vamos a volver a detallar claramente, el uso de los mismos, va a haber ejemplos clínicos, caso, presentación de casística muy, muy interesante, de los distintos centros fiscales de Argentina, dentro de ellos la de Alejandro Colivadino, en Salta. Bueno, vamos a tener un sinfín de actividades sumamente interesantes, que esperamos contar con todo eso y que no tengamos este inconveniente de hoy, pero, bueno, de alguna manera se irá subsanando. ¿Cómo estamos por ahí, Ángel? Ya está el doctor en vista. Ahí está perfecto, doctor. Después de la conferencia que ya, ya mismo comienza, hagan todas las preguntas que quieran por el chat, todo el equipo las va a ir rescatando y transmitiéndolos. Ustedes lo pueden hacer, idealmente, en forma directa, si se conectan directamente con el profesor. Bien, hasta aquí yo. Gracias, muchas gracias, Silvio. Es un gusto, digamos, participar de este capítulo de la PIR, que preside, por supuesto, Silvia Martínez, y que, como dijo ella, vamos a hacer una comunicación permanente sobre las cosas de psicopatía, para que la Asociación Argentina de Psiquiatras pueda estar actualizada en este tema. Esa es la idea del capítulo. Estamos acompañados no solamente por Silvia, sino, como dijo ella, por todos los colaboradores de este capítulo en la parte docente. También refuerzo lo que acaba de decir Silvia Martínez, la doctora, que pueden ustedes hacer preguntas, que a todos nos enriquecen, y que serán contestados al final. Hemos tenido un pequeño inconveniente técnico, y ahora arrancamos con esta conferencia. Muchas gracias a todos. Sé que nos están viendo de distintos lugares de Latinoamérica, y a veces un poquito más allá. Y bueno, vamos a empezar con esta charla que se refiere a psicopatía y poder. Entendemos que la psicopatía en sí, sobre todo para esta Asociación Argentina de Psiquiatras, que son psiquiatras, todos están al tanto de lo que es un psicópata que nosotros definimos el forense, aquel que tiene que delinque, aquel que necesariamente intervienen los tribunales, intervienen todos los aparatos de justicia. Sí, eso es totalmente conocido. También es conocido la bibliografía sobre Carl Snyder, que nos ha guiado tanto en el curso de psiquiatría. O sea, hay una base, hay una base sobre la psicopatía en general, y sobre todo aquellos que se dedican a medicina legal, a psiquiatría forense, por supuesto, nosotros estamos muy allornados al tema del psiquiatra forense. Pero, la novedad de este capítulo, por lo menos eso intentamos, es presentarles a lo que sería el psicópata cotidiano. Aquel que tiene o no delinquio, o bien los delitos que comete son tan velados, que no permanece en estado de ser descubierto. Y además que puede estar en todas partes, en donde nosotros podemos ejercer nuestra vida. Puede ser un jefe de empresa, o un jefe de oficina, o un jefe de residentes, por ejemplo, un jefe de un club, de una asociación religiosa, o si algunos participan en el sistema de las fuerzas de seguridad. O bien políticos. O sea que el abanico donde los psicópatas ejercen, no sé, ese es amplio. Fíjense que siempre estuve mencionando la palabra jefe. ¿Por qué? Porque una de las esencias del psicópata es buscar el poder. Buscar el poder. Estar en el poder. Encaramarse en el poder. Mantenerse en el poder. Y generar más poder. El poder en realidad, ¿qué es? Es conseguir que las voluntades de los otros se dobleguen y acepten las indicaciones de la persona empoderada, ¿sí? Como ven, dije, dobleguen, usé la palabra dobleguen, no lo digo azarosamente. porque para ejercer el poder alguien se tiene que oponer a ese poder, ¿sí? Si no, nadie notaría la presencia del poder. Sería algo normal, ¿sí? Sería una sumisión normal que no se notaría, ¿no? Entonces, para que exista poder debe haber alguien que se oponga y que tiene que aceptar a pesar de su resistencia las indicaciones del empoderado, ¿no? También la parte de empoderado tiene su vueltita, ¿sí? Digamos que el poder le es otorgado al psicópata. Le es otorgado por la gente justamente que va a gobernar, ¿sí? Ya sea en una empresa, en cualquier sitio que lo acabo de mencionar. Si observamos crudamente crudamente la realidad, vemos que el psicópata no es más que un ser vivo que está, ¿no es cierto?, en una posición cultural distinta, ¿sí? O sea, un poco más arriba del nivel de decisiones y de acciones que pueden ejercer las personas comunes, ¿sí? ¿Sí? Doctora, aparentemente se le volvió a contar al doctor. ¿Quién ha apagado su micrófono, doctora? Disculpe. Bueno, empezamos con algunos inconvenientes técnicos, esperemos que se solucionen rápidamente. Ahí está, Ángel. ¿Me escuchás, Silvia? Sí. Sí, doctor, se lo escucho. Ahora sí. Bueno, estamos en Argentina. Sucede, sucede. No ocurre, como decimos, ¿no? Entonces decíamos esto de que esa cruda realidad, ¿no es cierto?, de que es un ser biológico vulnerable y como lo ha demostrado muchísimos líderes de mucho peso como John F. Kennedy, son pasibles de ser eliminados, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, esto no es lo estándar, lo común. Lo común es que el jefe, ¿no es cierto?, se imponga y permanezca dentro de su sitio de poder, ¿sí? A ese que el jefe, ¿no es cierto?, permanece en su sitio de poder y que no es eliminado rápidamente, le llamamos civilización, ¿sí? Porque si no, sería bastante caótico, ¿sí? Bien. Ahora, ¿todo jefe es psicópata? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Existen los líderes comunes, los líderes normales que pueden aparecer en circunstancias de riesgo o circunstancias totalmente anormales. Yo recuerdo que una profesional, ¿no es cierto?, de acá, de la provincia de Buenos Aires, había ido a hacer una... había ido a vacaciones a Chile, ¿no? Y en una de esas le toca uno de los temblores muy fuertes que a veces suceden en Chile y ella estaba en un hotel de unos pisos y como eran turistas no estaban acostumbrados a los temblores, el menos un temblor tan fuerte, la mayoría quedó paralizada, ¿sí? y entonces ella me contaba a mí, ¿no? Nora, Nora me contaba a mí, en ese momento yo sentí que tenía que actuar, que tenía que tranquilizarlos y que tenía que guiarlos hacia la salida del hotel porque estaban todos paralizados, ¿no? Y así fue, ¿no? Me puse, empecé a gritarle porque no podían salir del estupor de estar sometidos a los movimientos de la Tierra y conseguí, ¿no es cierto? que conseguí que se movilizaran y pudieran salir al exterior que era, yo juzgué en ese momento sin saber mucho sobre terremoto que era la mejor opción, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la presencia de una líder natural, ¿eh? que de pronto ante unas circunstancias difícil se pone a la cabeza, ¿no es cierto? y los guía, que tiene la capacidad de enfriarse de bajar su emocionabilidad y poder guiarlo, ¿sí? O sea que líderes comunes, naturales, hay un montón, yo recuerdo, yo tuve la suerte, digo ahora, ¿no? o sea, de grande, yo tuve la suerte de hacer el servicio militar y lo hice en varias noches donde estaban convocados la gente, gente de acá, de Buenos Aires y gente del sur, ¿no? Eran mitad y mitad, ¿sí? combinaban las dos y parece, realmente era muy interesante lo siguiente, nosotros, la gente que veníamos de acá, de Buenos Aires, fuimos a abrir noches y estamos como siempre, cada uno aislado, haciendo cosas, asociables, todo lo que quieran, pero individualistas, ¿sí? y yo observaba que la gente del sur, del Valle de Río Negro, de la provincia nuestra, de Argentina, este, al poco tiempo, ¿no? seguían, seguían a uno de ellos, que también les era desconocido a todos, ¿eh? ¿por qué no? sin embargo, ahí apareció un tipo de líder común, ¿no es cierto? que es el caudillo, ¿no? y les parecía a ellos, la gente del sur, un hecho natural que existía un caudillo y que ellos fueran guiados por el caudillo y ellos lo seguían al caudillo, ¿no? en cambio nosotros, los de acá, los urbanos de acá, de Buenos Aires, permanecían todos individuales, todos, este, uno, cada uno en su mundo, digamos así, ¿sí? así que, este, fue un fenómeno muy interesante, o sea, esto quiere decir que, repito, los líderes comunes existen, ahora, quiero diferencia al líder psicópata, ¿sí? o al caudillo, el caudillo es autoritario, ¿eh? ojo, no es, el caudillo común, es autoritario, hay que seguirlo, tiene sus secuaces, ¿no? igual, sus seguidores, vamos a decir, este, pero, ¿no? nunca transgrede el rango, ¿no es cierto?, de empatía y de humanidad, ¿no? si va de acá hasta acá, pero no transgrede lo humano, ¿sí? puede ser recto, puede ser autoritario, puede estar, puede sancionarse, ¿no? pero siempre dentro de un margen, de un rango, ¿sí? y la gente que lo sigue al caudillo natural, ¿no? este, se siente que, se siente protegido por el líder y que a su vez, sin cuidado, sería la palabra, se siente cuidado y sabiendo que es recto, hay que seguirlo, es duro, ¿no? pero que no va a hacer una acción anti-humana, anti-empática, digamos así, en cambio, este, el líder psicópata es un ególatra al mando, ¿sí? es una persona que siempre está trabajando por sí mismo, que tiene la astucia, ¿no es cierto?, de informarse y de captar, ¿no es cierto?, las apetencias de la gente, ¿sí? tiene la astucia de venderle una bandera suprapersonal, ¿no? a pesar de que sea un ególatra, nunca va a decir, a ver señores, yo necesito, ¿no es cierto?, tener 500, 500 departamentos, tres estancias y una fortuna de 2.000 millones de dólares, jamás va a decir eso, él va a decir, vamos a unirnos para luchar para mejorar nuestra patria, para que no haya pobres, para unirnos a nuestros hermanos latinoamericanos, para luchar contra X, X capitalismo, comunismo, lo que quieras, ¿sí? Siempre tiene una bandera suprapersonal, ¿no? Pero en realidad está trabajando para sí mismo, con astucia, fíjense que estoy utilizando la palabra astucia, y no estoy usando la palabra inteligencia, ¿sí? Porque después de muchos años, muchos años, llegué a la conclusión que lo que dicen los libros, la literatura internacional sobre psicopatía, dicen que son muy, no solamente inteligentes, sino muy inteligentes, ¿sí? Y yo me di cuenta que no, que no son muy inteligentes, son astutos, tienen una inteligencia práctica que les permite manejarse con un criterio casi crudo de la realidad, ¿no? Que les permite, digamos, captar qué necesidades hay, qué recursos dispones, y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿sí? Mientras el tipo inteligente, la persona inteligente, se maneja mucho con las abstracciones, o sea, está un poco despegado del suelo, ¿sí? Intelectualmente hablando, y siempre se maneja con abstracciones, con generalidades, ¿sí? Y ahí es como el astuto, ¿no es cierto?, consigue muchas cosas porque está pegado a la realidad, ¿sí? Está pegado, pegado a la realidad. Yo siempre le recuerdo, y esto lo digo permanentemente, así que aquellos que lo escucharon le piden disculpas, la relación que existía entre Menem y Cavallo. Menem era un caudillo, ¿no? Y era una persona muy, muy, muy astuto, ¿no? Extremadamente astuto, ¿sí? Y Cavallo era una, es una persona, ¿no es cierto?, muy inteligente, es un líder económico que tiene un manejo de abstracciones en la economía impresionante, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo con sus ideas o no, eso nos cuenta acá en el estudio que hacemos sobre psicopatía, no nos interesa la política, la religión, lo políticamente correcto, no nos interesan todas esas cosas, necesitamos, nosotros analizamos el fenómeno psicopatía, bueno, en ese estado, Menem, que uno veía que la persona, sus niveles de abstracción, los niveles de abstracción de Menem eran recortados, vamos a decir, ¿sí? y manejaba a un tipo, lo manejaba con mucha pericia a una persona muy inteligente como era Cavallo, ¿sí? Este, y, y bueno, y la otra característica que lo vemos también en todos estos líderes, es el hacer, hacen hacer, ¿sí? Hacen que, por ejemplo, Cavallo, ¿no es cierto? Tener un tipo, un equipo de altísima categoría en economía, y Menem, ¿no es cierto? Hacía ser, hacía que ese equipo funcionara, que el equipo de obras públicas funcionara, que el otro equipo funcionara, o sea, esa era la capacidad del tipo, de manejar a toda esa gente que era muy inteligente y muy superior en inteligencia a él, y sin embargo, ¿no es cierto? Él es el que tenía el timón y decía para dónde iba él. Errado o no, no nos importa eso. Si nos importa la forma que tenía de dirigir, ¿sí? Que pocas veces se vio acá en Argentina un accionar, ¿no es cierto? Tan claro y que ha tenido sus logros, ¿no? Y sus errores también, ¿no? Entonces, fíjense que el líder psicópata es un tipo que está siempre tratando de buscar, ¿no? El poder primero, ¿no? Segundo, mantenerse en el poder y tercero, generar más poder, ¿sí? Pero siempre está enganchado en el poder. La otra característica, digamos así, ya trabajando con el tema del líder político, ¿no? Vemos esto, que una vez que obtiene el poder, le duele, le cuesta enormemente dejar el poder. Entonces, es todo lo posible, es capaz de, fíjense lo que hizo Menem, reformuló la Constitución Nacional, que es de todos los argentinos, para que el poder sea reelecto, ¿sí? Después eso, bueno, otros trataron de intentar hacer eso, bueno, no, no, fallaron, pero bueno, fíjense, ¿no es cierto?, que una vez que están en el poder, les cuesta enormemente dejar el poder, porque el poder es lo que los nutre a ellos, ¿no? Es una necesidad especial, decimos ya, finalmente acá en el tema de la investigación sobre psicopatía, ¿no es cierto?, la necesidad especial del poder, de la obtención del poder. Y bueno, entonces, otra cosa que yo suelo comentar mucho acá, en los cursos que doy, en las diplomaturas, y en las conferencias, y todas las cosas que están informando sobre psicopatía, es, ¿por qué les cuesta mucho a las personas comunes entender las acciones del psicópata? ¿Por qué pasa eso? Es decir, también acá trabajamos tanto, bueno, Silvia Martínez, todas las personas que estamos en psicopatía, trabajamos mucho con personas que son afectadas por psicópatas, y siempre vemos lo mismo, el desconcierto de las acciones del psicópata, que la persona que está conviviendo con él, que la persona que es su empleado, que la persona que está allegada a él, no logra entender por qué hacen las cosas, ¿sí? Y, y lo que hemos concluido aquí, en este equipo, es, que la lógica del psicópata, ¿no? Es distinta a la lógica del tipo común. ¿Qué quiere decir que es distinta? Que, que es un tipo ilógico, irracional, para nada, al contrario, es hiperlógico, sino el formato que tiene de la, de la lógica, es un formato de estrategias, ¿sí? Es un formato de tácticas, estrategias, logros, es decir, es un formato muy parecido al que usan los legendarios militares en su forma de encarar una batalla, ¿sí? En cambio, la persona común tiene planes, ¿no? Tiene planes, la persona común tiene planes, bueno, voy a estudiar medicina, por ejemplo, para eso necesito esto, esto y lo otro, ¿no? Voy a, a irme de vacaciones a Mar del Plato, entonces, para eso tengo que hacer esto, ahorrar, esto, tener un coche, en fin, alquilar un departamento, un hotel, lo que sea, o sea, hay una secuencia de etapas desde que, bueno, me quiero ir de vacaciones hasta estar de vacaciones, eso puede ser previsto, ¿no? y generado en un plan, ¿sí? Pero es un plan de secuencias, ¿sí? Este, en cambio, en la estrategia, en el pensamiento de los militares, no quiere decir, por favor, que los militares todos psicópatas, es el porcentaje de siempre, es el 3%, sino que, este, tienen un entrenamiento con respecto a cómo manejarse, ¿no? ¿Cierto? En caso de conflicto, ¿no? Por empezar, en el plan, uno está uno solo con las circunstancias, es uno y sus circunstancias, como decía usted, bueno, por ejemplo, de acá de Buenos Aires, a Mar del Plata, una vez que estos malditos nos suelten de la pandemia, y podamos ir libremente de un lado para otro, y que sea verano, por ejemplo, ¿no? Y entonces, elabora una serie de secuencias, ahorros, como decíamos, el alquiler, etcétera, etcétera. En cambio, en la estrategia, en la estrategia se necesita, es decir, la estrategia aparece cuando existe un oponente o unos oponentes que justamente, ¿no es cierto?, se oponen a las apetencias que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, yo aspiro a la jefatura, ¿no?, a la gerencia general de una empresa, ¿ok? Ahora, los candidatos a esa gerencia son varios, ¿eh? Son varios, entonces, yo tengo que competir y batallar, batallar en el sentido militar, batallar contra esas personas, ¿sí?, que se oponen a mí, y desde luego que necesito, ¿qué necesito? Saber mis capacidades, yo más o menos tengo que conocerme cuáles son mis talentos, mis capacidades para lograr ese objetivo, ¿no? También tengo que recurrir a cómo es la empresa, conocer, conocer el terreno donde se va a hacer lo que yo quiero hacer, conocer la empresa, conocer las posibilidades positivas, las posibilidades negativas, y los elementos negativos que tienen los conflictantes, los distintos postulantes al cargo que yo aspiro, ¿sí? Después, conocer los recursos, los recursos económicos, humanos, ¿no? La capacidad, por ejemplo, recursos humanos, la capacidad que tengo de hacer alianzas con otros jefes para que apoyen la candidatura, ¿no? Y, este, y cómo puedo hacer para debilitar, ¿no? las posibilidades de los otros conflictantes. O sea, la estrategia existe cuando, ¿no? hay una oposición, ¿no? Y eso da un entrenamiento mental impresionante. Fíjese que nosotros no estamos acostumbrados, las personas comunes, a tener pensamientos estratégicos que van por tácticas que son los pasos, todos los elementos necesarios, los factores a tener en cuenta, los recursos, la logística, mantenimiento, el tema de salud, inclusive el tema de salud, ¿no es cierto? Para moverse, para moverse y evaluar la situación. Y, este, y la astucia, necesitamos astucia porque tenemos que ser agradables, negociadores, falsos, hipócritas, mentirosos, ¿no? Para poder, digamos, ir ubicando las distintas cosas y logrando objetivos, ¿sí? Fíjense que, este, el militar en guerra es un engañador, ¿sí? El tipo tiene que tener la capacidad de poder engañar al enemigo, porque a veces las fuerzas que él dispone, ¿no es cierto?, no son necesarias, no son suficientes, para oponerse al otro, ¿sí? Y entonces necesita del engaño. Recuerden que Homero nos enseña mucho esto en la Gliada cuando habla de Aquiles que era un guerrero poderosísimo, ¿no? Tremendamente poderoso, que era muy difícil, era muy alto, además, una danza tremenda, y era muy difícil vencerlo. Versus, y nos pone después la otra figura, Aquiles. Aquiles era un astuto, era un negociador, era un tipo que veía la manera nosotros de poner los recursos necesarios como para lograr nosotros los objetivos militares que se ponían, ¿no? 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 Usando la negociación, la persuasión, la sujeción, la seducción, ¿no? Y también, ¿no? Negociando, intercambiando cosas, ¿no? Entonces, ahí Homero ya nos dice esto, ¿no? La diferencia entre aquel que enviste, ¿no? ¿no? Con un poder físico impresionante que era Aquiles, y el otro, ¿no? ¿no? Que utiliza fuerzas distintas como para con astucia llegar a su objetivo, y a veces con sucios, ¿sí? Bien, eso es un psicópata, ¿entienden? Eso es un psicópata, psicópata utiliza ese tipo de pensamiento, fíjense que yo lo estoy narrando, ahí está un montón de psiquiatras que me están escuchando, fíjense la diversidad, ¿no? De elementos, de análisis que tiene que tener psicópata para conseguir sus objetivos, y el entrenamiento de evaluar, no solamente a la persona que tiene, tiene que conocer al enemigo, a la persona también, tiene que conocer a la persona que va a dominar, tiene que conocer a la persona con la cual se va a liar, y tiene que correr riesgo, tiene que correr ciertos riesgos, por ejemplo, en proponer una alianza con una persona, ¿no? Es decir, bueno, yo saco información vital, este término, el psicópata trabaja muchísimo con la información, ¿no? Un militar sin información es un tipo que está medio desprotegido, ¿sí? Después, esta información le sirve para moverse, ¿sí? Debe correr cierto riesgo, y esto de correr cierto riesgo, el riesgo corresponde a otra, a otro factor que tiene el psicópata, ¿no? Otro rasgo del psicópata que es, son lúdicos, ¿no? Juegan, apuestan, corren riesgo, riesgo calculado, ¿sí? Alguno, ¿sí? Riesgo calculado, no es un loco que va y se tira un precipicio, no, riesgo calculado, ¿sí? Por lo menos calculado por él, después si le sale bien o mal, o sea, es otra cosa. Entonces, ahí, este aspecto lúdico es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque muchas veces hay cosas que uno no entiende, ¿sí? Del psicópata, dice, pero ¿cómo hizo esto? ¿Pero por qué hizo esto? Y no, resulta que está jugando el tipo, está jugando con nosotros, está jugando con nosotros, ¿no? Y acá muchas veces las complementarias me dicen, sí, y yo, se entabló una discusión y él realmente me puse muy mal y él insistía con estas cosas, que en realidad era una pavada el motivo de la discusión, ¿no? Y después me di cuenta que se estaba riendo, ¿no? En realidad estaba jugando con ella, ¿a qué juega el psicópata? Hacer sufrir, jugaba hacer sufrir al otro, el sufrimiento del otro le provoca, ¿no es cierto? Un estado de humor alegre al psicópata, parece monstruosidad esto que estoy diciendo, pero aquellos que aprendan a trabajar con las complementarias, tengan en cuenta el aspecto lúdico, tengan en cuenta qué hace sufrir, ¿no? Y tengan en cuenta que a veces ellos disfrutan con el sufrimiento del otro, ¿no? Fíjese, disfrutan con el sufrimiento del otro, cosa que a nosotros nos resulta intolerable el sufrimiento del otro, por una cuestión empática, ¿no? Caemos, si el otro sufre, sufrido yo también de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, ellos pueden disfrutar del sufrimiento del otro. Hay un montón de ejemplos vistos, pero lo vamos a saltear, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a ir conformando este tipo de personalidad, sobre todo en el líder, ¿no? Si ustedes entienden un poquito de psicopatía, si aprenden una herramienta que hemos elaborado durante años, la hemos perfeccionado, que es el descriptor de rasgos psicopáticos, fíjense la palabra descriptor, ¿no? ¿Cierto? Son cosas de descripción, no de interpretación, ¿eh? No usamos nosotros en esta etapa de este estudio la interpretación, ¿sí? Usamos el paradigma de la descripción, ¿sí? Que nos dice observar, escuchar, y a lo sumo inferimos algunas cosas, bueno, ¿qué es lo que escuchamos y qué es lo que del discurso, qué es lo que sacamos? Sacamos las acciones, acciones, psicópatas se evalúa por acciones, no por palabras, es tremendo mentiroso, ¿no? No se en verdad en las palabras, ¿sí? La narración que cuenta del pasado, por ejemplo, los psicópatas dicen, cuentan de un pasado tenebroso, ¿no es cierto? Terrible, una infancia desgraciada, ¿sí? Pero el evaluador, o sea, nosotros que estamos trabajando con psicópatía, a eso no le damos importancia, ¿por qué? Porque es un enorme mentiroso, un fabulador terrible, es un creador de historias para él, ¿no? Y a uno le dice la historia A, al otro le dice la historia B, y al tercero la historia C. ¿En qué se diferencian esas tres historias? En que es el que él cree que es lo mejor para conquistar la voluntad de la persona que está hablando, ¿sí? Bien, entonces, el descriptor está basado en acciones, ¿no? Cuando ustedes, a lo largo del año, con la doctora Martínez, se le va a alcanzar el descriptor de raro psicopático, y esa misma lo va a ir explicando, van a ver que son todas acciones, ¿no? Y cuando ustedes estén frente a una complementaria, y la complementaria que es la persona que puede convivir con un psicópata, atención, el verbo, poder, puede vivir con un psicópata, pero una persona común no puede convivir con un psicópata, ¿por qué? Porque se necesita una tolerancia tremendamente alta, ¿sí? Para aguantar, ¿no es cierto?, la tensión constante a que es sometida durante la convivencia con un psicópata, ¿sí? Entonces, por eso se describe en acciones, cuando ustedes estén con la complementaria, van a ver que de todo el discurso de la complementaria, ustedes tienen que estar muy atentos a las acciones que le cuenta la complementaria, las acciones del psicópata, ¿sí? No las historias sobre el psicópata que el psicópata le metió en la cabeza a la complementaria, ¿sí? Y bueno, entonces, fíjense que estamos recortando, ¿no es cierto?, un poco la personalidad del psicópata, aunque este no es el tema de la conferencia, pero algunas cosas hay que dar, ¿sí? De resulta es que si hacemos un descriptor de un psicópata cotidiano que está ejerciendo su poder en la familia, constituyendo lo que he llamado hace bastante tiempo el sol negro, o sea, una persona que es un núcleo de poder dentro de la familia y absorbe, digamos, los roles de todos que tienen que seguir las indicaciones del sol negro, si nosotros hacemos un descriptor o hacemos un descriptor a través de lo que nos cuentan personas, tanto mujeres, ¿no es cierto?, como hijos de psicópatas, mujeres que son complementarias como hijos de psicópatas, vamos a llegar a una conclusión muy interesante, que si nosotros tomamos, ¿no es cierto?, ese escritor y vemos las acciones que están en ese escritor, que son mentirosos, fabuladores, pueden fascinar, son hiper persuasivos, cosificadores, o puede tener una tormenta psicopática, todo ese tipo de las cosas, vamos a observar que si nosotros hacemos el mismo descriptor a ciertos políticos, está lo mismo, da igual, si nosotros tenemos la posibilidad de discriminar las acciones de un político, de ciertos políticos, vamos a ver que respetan exactamente las cuestiones del descriptor de rasgos psicopáticos, porque ese descriptor ha sido depurado a lo largo de los años y son prácticamente el patrón de conducta común que se repite en todos los psicopáticos. y saltamos algo horrible y realmente que nos deja bastante perturbados, que es que si nosotros seguimos y tenemos conocimiento de las acciones de un asesino serial, son iguales, ¿sí? Un asesino serial psicopata, ¿no? Porque hay asesinos seriales de otra naturaleza. Si hay un asesino serial psicopata, van a ver que si le hacen el rasgo, el descriptor de rasgos psicopáticos se van a encontrar con los mismos rasgos, el patrón es el mismo, ¿sí? Si tomamos un jefe de una asociación argentina, de la asociación de la asociación del fútbol, la AFA, ponen, la AFA, que es una asociación que convoca a los líderes del fútbol, ¿no? A veces, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar que una persona que estuvo muchos años ahí agarrado del poder de la AFA, ¿no? Agarrado así con todo y pasa los años y sigue, 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 y si conociésemos las acciones de él y si pudiésemos acceder, ¿no es cierto?, a ese tipo de información, nos vamos a encontrar con esta situación. Es el accionar de él se corresponde, ¿no es cierto?, casi punto por punto con el descriptor de rasgos psicopáticos. O sea, vamos, que desde el sol negro, aquel que está ejerciendo su poder en una familia, ¿no es cierto?, de X componentes, hasta, ¿no es cierto?, el jefe de una asociación del fútbol, hasta un político o un asesino serial o un líder religioso, ¿sí?, que está ejerciendo el poder, digamos, sobre sus creces, ¿sí?, algunos de ellos, vamos todo nuevo, ¿no?, algunos de ellos, este, de pronto, tienen ese patrón común, ¿qué es ese patrón común?, responde a los rasgos del descriptor sobre rasgos psicofónicos, y cuando digo líderes religiosos, lo digo con conocimiento de causa, porque han venido acá, también, ¿no es cierto?, algunos religiosos, ¿no?, o algunas personas afectadas por líderes religiosos, a los cuales yo les he preguntado sobre las acciones de esa persona que la estaba atormentando, ¿sí?, y me bastó simplemente conseguir la secuencia del descriptor de rasgos psicopáticos para determinar qué es el líder que hacía sufrir, recuerdan la famosa descripción de la CIA Carl Schneider del alemán, ¿no?, que decía el psicópata sufre o hace sufrir, ¿sí?, a los demás por su psicopatía, yo batallando mentalmente con esa definición durante muchos, muchos años, agarré un terrible marcador y saqué la primera parte, pues yo, ¿dónde sufren estos tipos?, no encontraba dónde sufrían, a la mujer es una limitación mía, ¿no?, pero yo no encontraba psicópatas que sufren por su condición de psicópata, y entonces agarré, ¿no es cierto?, borré esa parte y me quedé con la segunda parte, hacen sufrir, y sí, ahí sí, todo, todo, todo psicópata tiene esa característica, hacen sufrir, a la cual yo les agrego y disfrutan con el sufrimiento de los demás, ¿no?, bueno, entonces, este enorme abanico de gente con poder en los distintos estamentos, hasta en lugares chicos, clubes chicos, ¿no?, bueno, se repite esta modalidad, ¿no?, de ser igual atrás, de tener la necesidad de poder, de cosificar a los demás, de dividir para reinar, divide, aunque sea un grupo en el ciclo, divide, si es una familia, hacen que los hijos estén peleados entre sí, ¿no?, aíslan, hacen que esa familia, digamos, esté conectada del resto, y si siempre está, los hace trabajar para él, de alguna forma, o hace que el poder de él se sienta, ¿sí?, se sienta y el que sigue, ¿no es cierto?, es aceptado y el que no sigue es torturado, ¿no?, porque siempre por lo general el psicópata usa los recursos económicos, los recursos de algún tipo y el miedo, ¿no?, el miedo, la amenaza, la presión, ¿sí?, son los dos elementos que usa, y entonces a los que lo siguen, si es un político, a los que lo siguen es suelto con la chequera, como decimos acá, le da dinero, ¿sí?, a los que no lo siguen los persigue, fíjense lo que está pasando en otros países, ¿no?, que, bueno, acá hay un opositor y, bueno, va preso, ¿no?, bueno, cosas así, o alguien opina distinto y publica, bueno, aparece la FIP diciendo, a ver, ¿qué pasa acá?, ¿cómo están tus cuentas fiscales?, bueno, o sea, usan, los políticos en el poder usan, los cursos para doblegar, si me seguís tenés recursos, si no me seguís no tenés recursos, ¿no?, y el miedo, cuidado, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ojo que si salís el virus te mata, ¿no?, efectivamente, el virus te mata, pero el político usa eso para generar más miedo y conseguir que te fijes y estés cuidado en tu miedo y mientras él hace otra cosa, ¿no?, bueno, como ven ustedes, el tema de la psicopatía y el poder están, este, muy entramados, ¿no?, todos los políticos son psicópatas, no todos los militares son psicópatas, etc., pero algunos sí lo son, ¿sí?, y usan estos recursos de los que estamos hablando, ¿no?, y también la astucia, recuerden, psicópata, yo, me pareció que no era, no era, este, no era inteligente sino astunto, y yo recuerdo, porque he hecho un libro, hace poco he reeditado, un libro que se llama Jefe Psicópata, y en ese libro hablo sobre los psicópatas que han sido gobernantes en nuestro país, ¿sí?, el capítulo 9 de ese libro, y ahí estaba, por ejemplo, para que tiráramos un poquito a la historia de la Argentina, hubo un líder muy carismático y a su vez muy duro, muy dictador, que se llama Juan Manuel de Rosas, antes de que él asumiera el poder, ya Rosas tenía características que lo distinguías de la gente que, que lo, de la gente común, de los líderes comunes de su zona, entonces, por ejemplo, en aquellos tiempos, digamos así, la gente que tenía estances y campos en 1830, 40, eran asolados por los nativos, las personas, no me acuerdo, para evitar que nadie me haga un cuestionamiento, por los nativos de la zona, los originarios, ahí me acordé, por los originarios que venían con lanza y caballo a atacar al ganado, si alguien se oponía los mataban, se llevaban las mujeres, etc., etc., lo que se llamaba acá el malón, venía en grupo, ese grupo de ataque le decía malón, y como asolaba, ¿no es cierto?, la estancia de Juan Manuel de Rosas, bastante importante, la mayoría de los vecinos de los otros estancieros tenían su grupo para atacarlo, y venían los malones, le tiraban con fusiles, lo que sea, ¿no? Y entonces Juan Manuel de Rosas ¿qué hizo? Fíjense este tipo, ¿no? Se las ingenió para hablar con los caciques de esos malones que atacaban a su estancia, ¿sí? Y una vez que consiguió, digamos, el nexo, la negociación para hablar con uno de ellos, uno de ellos fue y habló, ¿sí? Fue él, personalmente habló, se consiguió un lenguarazo, un traductor, sería, ¿no? Un traductor del idioma originario junto con el castellano y se fue. ¿Y qué hizo este hombre? Hizo algo inédito para esa época y totalmente después criticado. ¿Qué hizo? Le dijo al jefe indio, le dice ¡Ah! Jefe originario. Al jefe originario le dijo ¿Vos qué necesitas? ¿Qué necesitas vos? Porque vos vas a robar, vamos a decir, o a sustraer ganado, etcétera, etcétera. Pero vos ¿qué necesitas de ese ganado? ¿Cuántas cabezas de ganado necesitas para que por seis meses ponera, ¿no? Y entonces el jefe indio le dijo bueno, yo necesito trescientas cabezas a poner cada seis meses. Bueno, le dice yo te las voy a proveer, te las voy a dar, te las voy a dar a cambio de que vos no ataques mi estancia. Este y a su vez nosotros te pido que vos me mandes indios jóvenes así yo le enseño a trabajar la tierra. Recuerden que los originales no trabajaban la tierra, no eran nómales. Lo que encontraban lo comían y sé qué. Pero fíjense la astuce del tipo. En lugar de hacer una guerra permanente que hizo fue a dialogar, a negociar, a persuadir al enemigo que desde entonces era un enemigo feroz. Para que lo pudiera dejar trabajar a él nosotros tranquilos en su estancia. Tenía un costo, vamos a poner 300 cabezas cada seis meses, pero él pagaba ese costo para que les resultaba al final mucho más beneficioso que perder gente con las guerras, perder malones, sufrir una agresión espantosa con todas esas cosas. Bueno, eso es la astucia de un líder que después por supuesto nosotros lo manifestó de distintas maneras que las narro en este libro que les digo. O sea, que la astucia, el aspecto lúdico también ahí se presenta porque Rosas estaba corriendo un riesgo. Si va al jefe de tribu a hablar con él, muy fácilmente el jefe de tribu podía haberlo lanceado por 50 guerreros y desaparecía Rosas en ese instante. Y sin embargo él se jugó, pero es un riesgo calculado porque el teo primero había estudiado todo el sistema, había negociado con los capitanejos, la gente intermedia, en todas esas cosas. Entonces tenía cierta información, es vital el tema para el psicópata la información. Y ahí sí fue y pudo conseguir su objetivo. Fíjese, otro elemento que yo he tratado de borrar de la cabeza de la gente y algo que está graficado acá con acero inoxidable, todos aquellos que estudian sobre psicopatía que dice que el psicópata capta las necesidades del otro. Capta, no sé, como si fuera un claravidente. ¿Cómo capta? ¿Qué es eso de captar? Me puse a pensar porque tengo esa característica y ponía a pensar esto está bien, en el sentido intelectual. ¿Qué es un mago el tipo? ¿Qué hace telequinesia? ¿Qué hace telepatía? ¿Se mete en la cabeza del otro? Pensaba todas esas cosas. y yo, pero ¿cómo es que capta? Bueno, a través del trabajo, puse mucha atención en ese tema y a través del trabajo con las complementarias, ¿no? Esas me decían, por ejemplo, y se dio cuenta que yo quería esto, ¿sí? y entonces ahí sí, bueno, captan las necesidades del otro, decía, ahí encajaba, pero digo, no puede ser, ¿qué es un mago? No. Entonces me puse a desandar ese y me dio lo que yo quería, que justamente se dio cuenta de lo que yo necesitaba, ¿no? Decía la complementaria. Entonces yo me puse a desandar esa expresión y a través de la conversación con la complementaria, le pregunté si alguna vez, ¿no es cierto?, le había dicho que a ella le gustaba tales cosas y tales otras y tales otras, ¿sí? Y bueno, al final, después varios ejemplos, un montón, uno atrás de otro, uno atrás de otro, porque, ¿no es cierto?, gracias a este estudio, ¿no es cierto?, hay un montón de complementarias que he visto, me di cuenta que no es que capte la, no tiene la captación de las necesidades del otro, sino que tiene información de las necesidades del otro, tiene información y ¿quién le da esa información? Primero su capacidad, ¿no es cierto?, de escuchar, ¿eh? La capacidad de escuchar, capacidad de retener y capacidad de estar con ese pensamiento meditar, ¿qué es lo que necesita, esta mujer para que yo le dobleguen la voluntad, ¿no? Esta mujer, este varón, lo que sea. O sea que ese, ese cliché, el psicópata que capta las necesidades del otro, también agarró un marcador y lo borré, no capta la, 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 la necesidad del otro, se informa de las necesidades del otro a través del discurso del otro, del propio otro, la otra persona es que le va informando, le va diciendo qué necesita, pero, ¿cómo que le va diciendo? Le va diciendo a través de una conversación, porque el psicópata no es un interrogador así tipo policiaco, ¿no es cierto? O de gestapo, nada que ver, ¿no? Conversa, charla, pero es una charla, ¿no es cierto?, que le genera información a él, le va a cambiar, y lo, conversa con otra persona y lo escucha, habitualmente nosotros cuando conversamos, escuchamos parcialmente, o damos por qué importancia, o hacemos de la conversación un hecho social y punto. el psicópata no, el psicópata hace la conversación un hecho informativo, ¿no? De ahí saca información del otro, ¿sí? Y después, ¿no es cierto?, la puede aplicar en otras circunstancias, y la complementaria, por ejemplo, que se olvidó que hace un tiempo había hablado con él de determinadas cosas, ahora le resulta sorprendente que él, ¿no es cierto?, le ofrezca tal cosa, tal otra, que es justamente lo que ella necesitaba, ¿no? Y ahí viene el tema que capta las necesidades del otro, ¿no? Después, también eso de captación de necesidades del otro también corresponde al estudio que hace el psicópata del territorio, ¿no? Ya sea el territorio político, cultural, el territorio de la familia, algunas cosas, estar atento a esas cosas, a la información del territorio, a la información de las circunstancias, es un, es un, el psicópata es una cabeza que elabora mucho la información que le permite a él doblegar la voluntad del otro, es decir, ejercer el poder. Bueno, creo que, Silvia, creo que así tenemos un margen para conversar con las otras personas. Hay unas preguntas muy interesantes, Gabriel ha hecho un trabajo de selección también, que estaba mirándolo recién, una de las preguntas dice, que se ha repetido en otro foro, ¿qué actitud se debe tomar frente a un jefe psicópata? Y si existen estrategias para lidiar con esta problemática. Muy bien, si es un jefe político y estamos en un sistema republicano democrático, el arma que se tiene es las elecciones, las elecciones. Y el otro arma que tiene es la protesta, es decir, marcar, ¿no es cierto?, que lo que está haciendo ese político no es adecuado, que son las marchas y todo ese tipo de herramientas que hay dentro de la democracia, ¿sí? Y después está la crítica, la crítica que se ejerce en los medios de difusión, la crítica que se hace en los grupos, la crítica que se difunde, la crítica que ahora es inédito, hace algunas décadas esto no existía, las críticas que se hacen en las redes sociales, los memes, los memes que minan la personalidad del jefe psicópata, bueno, todo ese tipo de herramientas nosotros contamos. Si somos subordinados del jefe psicópata, ahí estamos en otra situación. por ejemplo, somos empleados en una empresa donde tuvimos la desgracia de tener un jefe, tenemos la desgracia de tener un jefe psicópata, ahí ya es muy delicado, ahí ya corresponde a una cuestión de, si lo ataco a este hombre, ¿sí? que es un psicópata, la mujer, ojo que la mujer, tanto la mujer como el varón son psicópata de la misma manera, del mismo porcentaje, si ataco, digamos, a esta mujer que es mi jefa, lo que voy a determinar es que me van a despedir, recuerden eso, el psicópata exacerba ese miedo, usa el recurso y los miedos, ¿sí? Me jodé este hecho, ¿no? Es decir, te portás bien, te puedo aumentar, bueno, entonces, frente a circunstancias hay que ser muy, eso le digo ya a los terapeutas, ¿no? que estén en esa circunstancia de tener a una persona que está bajo el mando de un jefe psicópata, tenga mucho cuidado porque para tener una acción, digamos, bien de contraste con el psicópata, tienen que cuidarle el puesto a él, ¿no? Si no, se queda sin trabajo, y eso no. Por eso es importante que el terapeuta evalúe los recursos de la persona que viene a consultarla, si es que, en el caso de la complementaria, quiere dejar y divorciarse de un psicópata, en el caso de un empleado, ¿no es cierto?, si quiere atacar al psicópata y tiene un solo empleo y no hay una espalda económica que lo respalde en ese asunto, bueno, pero lo que sea de conseguir un jefe psicópata es empresarios es lograr que haya unidad, ¿no es cierto?, entre los empleados o los que están subordinados a él y que comiencen, digamos, a puentearlo, o sea, pasar por encima de él y trabajar con la gente de arriba, cuidándose muchísimo, muchísimo, cuidando el puesto de trabajo, insisto, ¿no?, pero lo que hemos logrado acá es, este, puentearlo y trabajar con el jefe superior, ¿no?, que por lo general es otro psicópata, ¿no?, es otro psicópata, pero que por alguna razón está malquistado con este trabajo y le sirve a él, al jefe que está superior a él, le sirve este movimiento de los empleados y esas cosas. hay que tener mucho cuidado. Una estrategia que usted ha señalado muchas veces es que es inútil y muy peligroso porque nos va a destruir en la confrontación uno a uno con el psicópata y que más bien usted sugiere o aconseja la organización entre varias personas para intentar, si es posible, al menos con mejores resultados, neutralizar de alguna manera. pero que la mejor opción es tratar de decidir y si eso se torna tremendamente una destrucción psicológica retirarse ¿no?, del lugar. Sí, sí, sí. Por una cuestión de salud mental la opción mejor es salir del trabajo, salir del trabajo, buscar otro trabajo y salirse de ahí. Aunque sea, ganen menos porque eso también trabaja el psicópata, les aumenta el sueldo, los atrae, maneja el recurso y el miedo, recurso y miedo, los atrae con eso y entonces ustedes pasan a otro empleo y van a ganar menos y eso los hace ayudar. Pero entre la salud mental, ¿no es cierto?, y ganar unos pesos menos, hay que elegir la salud mental, salir de ahí. Otra pregunta que hace Estefanía es, ¿qué pasa cuando hay dos o más psicópatas al poder? ¿Hacen alianza o son una amenaza el uno para el otro? Las dos cosas. Si ellos están, digamos, ellos pueden aliarse, hay muchas alianzas entre jefes psicópatas políticos, por ejemplo, para conseguir mantener un poder o conseguir un poder, ¿sí? Y a veces hay asociaciones de psicópatas íntimas, una pareja, una pareja de psicópatas, nosotros que luchan para conseguir un puesto político, ¿no? Y después, el psicópata siempre está buscando poder estar aliado con un psicópata, siempre hay que considerar una alianza temporaria, porque en cualquier momento este, con su afán de poder, puede traicionarlo y tratar de subir un poder. Así que, existen esas alianzas, pero son metas estables, como decíamos en Química, ¿no? En cualquier momento se desequilibra. Antonio pregunta, doctor, uno de los métodos usados por los líderes psicopáticos puede ser el lavado de cerebro. Bueno, el viejo concepto de lavado de cerebro, ahora lo ubicamos como persuasión, una persuasión especial que tienen ellos, y también se utiliza mucho el exceso de información para evitar que el otro piense, es, por ejemplo, acá muchas veces viene y dice, él dice, me quiero un montón, ¿por qué? Digo, me llama 20 o 30 veces por día, o manda 30 o 40 whatsapp, ¿no? y me pregunta dónde estoy, qué hago, si tengo ganas y quiero, si quiere que me saque una foto en el lugar en que estoy, todas esas cosas, que es traducida por la complementaria como, uh, me extraña, desborda el cariño, y no se da cuenta que es un método de control, ¿sí? Un método de control por un lado, y por otro lado, la persona se da cuenta a veces de que tiene que medirse en las acciones que está haciendo porque está siendo controlada y casi vista, ¿no? Sobre el psicópata, ¿no? Sí, sí, este, y eso genera cierto miedo y después, por supuesto, ¿no es cierto? La constante insistencia en cambiar los valores de las otras personas y para que tengan lo que tienen, ¿no? En ese sentido el viejo concepto de lavado cerebro puede ser aplicado. Patrice pregunta si el poder le otorga a ellos, a los psicópatas, una satisfacción narcisista que necesita retroalimentarse permanentemente, nuevamente narcisismo, psicopatía y mezclado. Esas tres, ¿no? Ese tipo de concepto realmente inadecuado y erróneo. El narcisismo es un neurótico, el narcisista es un neurótico. El narcisista siempre busca la aprobación del otro, la mirada del otro, la admiración del otro, se depende mucho del otro, del otro, del otro, en sentido de valoración de la propia persona, de la imagen de la propia persona, es un neurótico, ¿sí? Nada que ver con el psicópata, narcisista es una cosa, psicopatía es otra. Por eso ahí va, para narcisista está bien eso de retroalimentación, ¿no? En cambio, el psicópata no, el psicópata va a lo piramidal, él es el que maneja la situación y tira hacia abajo la línea de conducta, la de conducción, ¿no? Es un conductor, ¿sí? Entonces no hay retroalimentación, en realidad no importa tres, Berines, lo que piensen los demás sobre sus acciones y si lo quieren o no lo quieren, le interesa sí que esa gente mantenga, que mantenga dentro de su poder, ¿no? No confundan más, eso ya está muy de modé, vamos a decir, ¿no? Ya hay suficiente estudio como para decir narcisista es una cosa, es un neurótico especial, ¿no? Que siempre piden admiración, el psicópata es otra cosa, es una esbólatra el psicópata, se ama a sí mismo, por eso no quiere a nadie. Bien, José Miguel pregunta, ¿el jefe psicópata siempre le echa la culpa al otro y además piensa ser el salvador, por ejemplo, de un estado, de un gobierno? Bueno, ser el salvador, en el campo político, hacer creer que es el salvador es lo que yo dije hace un poco, un poco atrás, que le vende a los demás un objetivo suprapersonal, más allá de él, por ejemplo, vamos a salvar esta patria, basta de pobres, basta de esto, acabaremos con todo esto que afecta a toda la población, ¿no? Eso es lo que él vende, es un mentiroso y es un enorme vendedor y persuade, miren acá que voy a perseguir este objetivo suprapersonal que va a ser para el bien común y resulta que un día está persiguiendo su propio objetivo de mantenerse en el poder para conseguir cosas para él, ¿no? así que en ese sentido en una entrevista larguísima que hizo usted para Zaragoza, España, recomendó una película saliendo del campo de la realidad pero muy bien perfilada esto que está hablando usted hoy que es el vicepresidente, ¿no? ¿Quieres hacer algún comentario? Claro, ahí en esa película que se llama El Vice o el vicepresidente de otros títulos, ¿sí? Ahí se cuenta la vida de un vicepresidente de Estados Unidos en tiempo del hijo de Bush, ¿sí? Bush Jr. que llegó a vicepresidente, que de un cargo inferior de sede prácticamente de cero va escalando distintas etapas del poder y va siendo un tipo totalmente astuto, va haciendo alianzas, comiendo toda la información del otro, toda la sapiencia del otro para incorporarla y usarla para ir escalando, escalando, escalando hasta llegar a ese grado de 2.000 prácticamente de todo como fue el vicepresidente, ¿no? Ahí se ve claramente toda esa capa en la parte política de cómo un psicópata va a ir escalando una por una hasta llegar a puestos mucho más altos. Realmente buenísima. No sé si Alejandra, Silvana, Majo, ¿hay alguna pregunta por ahí, Gabriel, que hayan rescatado? Sí, me parece importante aclarar para el público que se reitera la pregunta permanentemente, si un perverso es psicópata, es una pregunta que se reitera en varias oportunidades. Bueno, ahí bajamos, 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 bajamos a cuestiones de otra naturaleza, ¿no? No política. El poder, como así lo vemos acá en la escuela argentina sobre psicopatía, el perverso, el perverso está relacionado con lo sexual, las acciones del perverso están relacionadas con lo sexual, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, he aportado un video, según a ustedes, ¿no? donde se dice que la persona, ¿no es cierto?, el padre, ¿no es cierto?, de una nena, abusó sexualmente de ella, incluyéndole un dedo porque era muy chiquita, ¿sí? Bueno, esas acciones que uno provoca alto impacto, ¿no?, emocional, negativo, desde luego, y relacionado con lo sexual, hablamos, ¿no es cierto?, de perversión, ¿sí? Hay infinitas modos de perversión, ¿no? La pedofilia, la violación, y la perversión, ¿no es cierto?, está relacionado con lo sexual, y cuando hay un poder que se ejerce para lograr la sexualidad, como en el caso de este tipo, que un adulto tiene el poder muy pesado con respecto a un bebé o una chiquita muy chiquita para introducir el dedo, ¿no es cierto?, en la vagina, ahí tenemos las dos cuestiones, perversión, por un lado, porque se está ocupando, violando la libertad sexual de un niño, y después tenemos, por otro lado, el poder, porque el otro tiene una chance de defenderse, ¿sí? y entonces ahí tenemos un psicópata y perverso, son las dos cosas, después hay perversiones, como todos sabemos, en todos los psiquiatras que hemos estudiado para filias, en donde, ¿no es cierto?, no hay un uso del otro, y es una perversión así, como el fetichista, ¿no es cierto?, algunos, algunos que gustan disfrutar de personas de vestimenta de mujer, en el espejo y hacer payasadas en ese aspecto, y con eso se excita, y nada más, entonces, bueno, eso no broma a nadie, es un perverso casi puro, ¿no? Bueno, ¿queda alguna más? No, yo quería, sí, un comentario, una reflexión de la psicopatía en tiempos de pandemia que ha observado usted respecto a las actitudes psicopáticas más allá de las que hizo mención respecto a encierro o muerte. Claro, sí, bueno, acá, bueno, yo creo que en toda Latinoamérica se han observado bien el accionar de los políticos, de algunos políticos, insisto, no todos los políticos son psicopatas, algunos políticos que han aprovechado, ¿no es cierto?, la imposibilidad de movimiento de la masa de la población para hacer sus chanchadas, sus movimientos políticos raros y hacer, por ejemplo, listar leyes, apoderarse del campo, todo ese tipo de cosas, aprovechar el momento que la gente no puede, no puede manifestarse abiertamente por el terror que tienen a salir y que el bicho los mate, el COVID, mientras ellos hacen todo este tipo de cosas negativas, digo que en toda Latinoamérica pasa lo mismo, ¿cierto?, el psicópata aprovecha, ¿cierto?, la circunstancia y acciona, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿comentarios? No, Silvia, si querés cerrar, te corresponde a vos cerrar este asunto. Bueno, ha sido un encuentro riquísimo, sorprendió muchísimo y supongo que todos los presentes también y, bueno, los vamos a tener seguidos, doctor, porque todos los martes una palabrita suya, más de una, digamos, ¿no?, por lo menos varias, los vamos a tener todos los martes, como dije, de julio y agosto y algunas en septiembre y también, ¿no? Entonces, los esperamos a todos y a usted también, por supuesto, como iniciador y aquel que nos esclarece los conceptos en base a lo cual nosotros seguimos trabajando y profundizando. Muchísimas gracias, pero enormes gracias y a todos los participantes que han seguido hoy esta conferencia del doctor Hugo Marietan. Sí, también gracias a todos por participar y estar ahí y tratar de entender con nosotros el tema de la psicomoterapia. A tu disposición, Silvia. Muy bien, muchas gracias a todos. Chao. Besito. Gracias. 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 Gracias.